Alistar esos pañuelitos y que se venga esa primerita Un ladrón y un ladrona, ambos de una misma condición Tú me robaste el alma, yo te robo el corazón Tú me robaste el alma, yo te robo el corazón Un ladrón y un ladrona, ambos de una misma condición Tú me robaste el alma, yo te robo el corazón Tú me robaste el alma, yo te robo el corazón Tú me robaste el alma, yo te robo el corazón Tú me robaste el alma, yo te robo el corazón Tú me robaste el alma, yo te robo el corazón Tú me robaste el alma, yo te robo el corazón Tú me robaste el alma, yo te robo el corazón Un poquito y estás palomita, hongka na su unas angulo Itapis con Gaiman, menos a palomita ita Itapis con Gaiman, menos a palomita ita Itapis con Gaiman, menos a palomita ita